Como el guaraní primero soñé esta melodía del litoral Para después cantarla y allá con toda la alegría de mi voz Y florecer, que me abrace el río y su inmensidad Que le deba al cielo la claridad Fruto del árbol nuevo seré, rodando por la tierra me iré Y querré que la simpleza fresca del Uruguay Las venas abiertas del Paraná me dejen divagar, divagar, divagar En la alegría del árbol nuevo seré, rodando por la tierra me iré Amor peregrino decapital, no piense jamás que voy a cambiar La siesta vaga en el naranja, por la tristeza de un cardenal que lo apresa No tengo más fortuna que el corazón, la guitarra, el mate y el acordeón Que me dan su canción donde voy Que lindo los días de matorral, añoraba el delta primaveral Ese tren que pasó y te llevó La guitarra, añoraba el delta primaveral Que lindos los días de Matorral Añoraban de esta primavera Ese tren que pasó Añoraban de esta primavera Añoraban de esta primavera